Cumbia Llámame, si estás arrepentida solo llámame No te sientas fría solo háblame Yo estaré aquí esperando por ti Llámame, si te sientes vacía solo llámame Si él ya no te mira ven y búscame Para amarnos y sentirnos una y otra vez No, no, no Llámame mi amor Para amarnos otra vez Fuerte, por favor Porque yo nunca, pero nunca Voy a olvidar mi amor, no Llámame mi amor Para amarnos otra vez Fuerte, por favor Porque yo nunca, pero nunca Voy a olvidar mi amor Voy a olvidar mi amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Llámame, si te sientes vacía solo llámame Si él ya no te mira ven y búscame Para amarnos otra vez Para amarnos y sentirnos una y otra vez Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Llámame mi amor Porque yo nunca, pero nunca Voy a olvidar mi amor Oh, 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 oh Voy a olvidar mi amor No, no, no No, 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 no Voy a olvidar mi amor No, 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 no Voy a olvidar mi amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video